¡Bravo! 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 Una telenovela que me tiene enloquecido. Alborada, con Daniela Romo, Doña Juana, y con Fernando Columbo. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo les quiero dar con todo mi cariño la bienvenida, porque gracias a ustedes, no me puedo despegar de la televisión, y yo quiero preguntarle directamente a la primera de las damas, Doña Juana, un personaje muy fuerte, pero ¿hasta cuándo va a seguir la maldad? Porque esta Doña Juana no tiene límites, es muy fría. Probablemente hasta el Día de Reyes. Todavía falta, ¿no? Te quedan tres días, entonces. Pues ya queda muy poquito de maldad, Daniela. Bueno, en tres días, en 24 horas, en 12, en una, Juana puede hacer lo que sea. Pero quiero primero decirles a ustedes, y a todos los que nos están viendo en su programa, con todo, que con todo mi corazón les envío lo mejor para este año nuevo, una nueva oportunidad de nuestras vidas. Claro. Una nueva oportunidad para mí. Para hacer maldad, yo creo. Don Luis, buen año. Feliz año nuevo, Don Luis. ¡Buen año nuevo! Claro que sí. Don Luis, en este año nuevo, ¿podrán cumplirse ya el amor de Doña Hipólita y Don Luis? ¿O qué va a pasar ahí? Por favor, ya no nos tengan sufriendo ese año nuevo. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, felicidades. ¿Cómo se lo están pasando? Nosotros por acá, como pueden ver, festejando. Espero que ustedes también. ¡Claro! ¡Claro! Vienen a las sorpresas. Por supuesto. Vienen muchas sorpresas, y vamos a ver muchas cosas interesantes, que para qué se las cuenta, hay que ver. ¿Pero ya va a aflojar Don Luis con Doña Hipólita o no? ¡Ya no se te afloje! La trae, la trae promesa y promesa. Mamá, no te puedo contestar eso, le vamos a romper la magia. ¡No! No pensé que... ¡Ah, yo aquí! La magia. Sí, la magia. La magia. Oigan, pero Doña Hipólita, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en los últimos días en nuestra querida telenovela Alborada, cuando Hipólita, por supuesto, es una de las imágenes más fuertes, sufrió el abuso de Don Luis, que se mete en su cama. Vamos a recordar esa imágenes y ahorita lo comentamos. En este momento no llegaré a nunca. Y me alegro tanto que estés conmigo. ¿Te sientes fiel? Ajá. Ay, amor. Ay, cariño. Lo he desechado tanto. Por esta noche no va a darles. Por lo que más quieras no lo dejes. Por favor, no te detengas. Te lo ruego, mi cielo. Sin lugar a dudas, una escena fuerte. una escena que yo creo que ¿les costó o no les costó hacer esas escenas que a veces son tan candentes y tan íntimas por llamarlo de alguna manera? Mira, yo creo que son escenas muy sencillas, se hacen bien planeadas, bien pensadas hay todo un grupo que trabaja con nosotros, obviamente se busca el que el tono sea un tono fino porque sabemos y estamos conscientes que es para toda la familia, para todo público, y bueno, son circunstancias que se dan dentro de la historia que le van dando ese saborcito, ¿no? Claro, claro. Daniela yo tengo una gran duda ¿qué pasa de repente? Para nosotros es nuevo porque es una época que de repente no tenemos muchas referencias, ¿qué sucede cuando tú te entregan el personaje de Doña Juana y lo empiezas a investigar y te tienes que comportar como estas mujeres de esa época? ¿También fue un descubrimiento para ti, Daniela? Bueno, no, yo sí soy de esa época, Gerardo, yo sé que tú también, son todos jóvenes muchachos, Verónica, pues ni se diga o no, maquilla. Yo no. Yo. Yo tampoco. No, yo no sé. Ay, gracias, Daniela. Yo sí tengo experiencia en eso. Fabián es un buen crítico de la época, ¿no? Sí. Bueno, él dice que no. No, claro que sí, claro que sí, Daniela. Entonces, no, lo que pasa es que yo creo que las pasiones humanas serán y han sido las mismas siempre. Claro. Hay distintas actitudes por la época porque se contemplaban de una manera distinta, pero finalmente las pasiones del ser humano a lo largo de los tiempos, en todos los tiempos, han sido las mismas. Y la gran tarea de los escritores y de los actores que interpretamos una novela es darle vida a esas pasiones y que lleguen al corazón de otros que han sentido o han sabido alguna vez en su vida o han vivido una circunstancia similar. Por supuesto. No importa la época. El ser humano es el mismo siempre. Sí. Es el mismo siempre, pero sí es una maravilla tener un poco de pretexto teniendo una novela de época, de poder adentrarnos en otros lugares como es un baño, como es... La tina, la tina, como se baña en la tina. Como se baña Doña Juana, ¿no? Claro, claro. Que no se vea... Hoy en día ya es tan común y es de una manera tan burdo que ya no nos significa lo mismo que cuando en esa época, porque después de una acaricia, a lo mejor tú no veías a un hombre en meses. A ver, Doña Juana, pero... Te llegaba una carta y los tiempos eran diferentes. Exacto, pero también ustedes empezaron la novela muy fuerte, ¿no? Porque empezaron con esta imagen que vimos hace un ratito. Y apasionados, pero... Muy apasionados, muy fuertes. Yo no he de cena. ¿No crees que la pasión no habría sido la misma en aquellos tiempos y entonces ¿por qué el mundo está tan poblado? ¡Ah! Eso es cierto, eso es cierto. Oye, ¿por qué? La pasión ha sido la misma siempre. Ha habido las dudas de las personas, pero la pasión... La pasión. No, ya calladito. Oye, Fernando, pero realmente tu personaje es un hombre apasionado en toda la extensión de la palabra, porque recordemos que Don Luis revela a Hipólita que después de que tuvieron sus que veres, él fue el que tuvo la intimidad con ella. Vamos a recordarlo y ahorita lo platicamos. ¡Fuerte! No soy tu marido. Estoy aquí por orden de tu suegro y con el permiso de tu marido. Sí, no soy un demente. Verás, cuando Antonio no puede cumplir contigo, a tu suegra se le ocurrió que yo podía sustituirlo. No era mi intención. Entiende, no era mi intención, pero las cosas se dieron de otra manera. Perdí la cabeza y te ruego que me perdones. Quédate, fruta, no quiero lastimarte. No te voy a hacer nada. Único que quieres marcharme aquí. Fernando, ¿qué escena tan fuerte, no? Mira, es una escena que si la vivimos como los personajes, las circunstancias son fuertes, ¿no? Lo que sucede es fuerte el planteamiento, obviamente, visto de fondo, de momento hay quien dice, bueno, ¿y para qué tuvo relaciones con ella? ¿Por qué no le dijo quién era? Y si la mujer grita, o bueno, yo creo que es una situación muy fuerte la que le tocaba a él. Además, interesante, ¿no? Interesante cómo, como te mencionaba, Daniela, cómo la vida a veces nos juega a ciertas jugarretas, ¿no? Claro. Y es un mundo tan pequeño que cuando tú crees que estás fuera de un problema te lo topas a la vuelta del esquino. Oye, ves, un personaje muy importante y lleno de matices, Fernando. Pero en estos momentos yo quiero agradecer, le queremos agradecer, tanto a mis compañeros como yo, a Daniela Romo, doña Juana, que he estado con nosotros en Con Todo, porque la verdad, eres una delicia, Daniela, y nos tienes noche a noche viendo a ver qué maldad y qué frialdad nos vamos a cometer. Tiene que ir a atender su palacio. ¿Quieres ir a atender su palacio? Te mando un besote, un besote, Daniela. Un beso. Yo les mando también a ti, Fabián, Verónica y Gerardo, muchísimas gracias. Feliz año, que tengan mucha salud, muchas cosas bonitas. ¿Cómo de esas? ¡Sí, qué bonita! ¡Sí, qué bonita! No, pero tengan un feliz año todos. La quiero. No me di felicitad. ¡Gracias, Daniela! No te vayas, Lucero. ¡Qué bonito año para siempre! Claro. Porque esto es para siempre. Para siempre. ¡Lucero, la vayas! ¡Nada es para siempre! ¡Déjate, Lucero! ¡Está grabando! ¡Está grabando! Ahorita nos la jalamos a Lucero. Gracias, Daniela. ¿Qué sucede? ¿Por qué no vamos a ver las imágenes de Hipólita? ¡Fuerte! De Hipólita, precisamente, que la acabamos de ver, le reclamo a doña Juana, porque metieron en su cama a un desconocido y a su suegra también le reclama a su suegra, vamos a ver viviste con calotas, te erupó te vistió, te ajuarió y hasta te consiguió un marido un afeminado que no fue capaz de hacerme mujer y una suegra que metió a mi cama a un mexicano que me desvirgó y me embarazó fuerte, es decir una fuerte, difícil situación para doña Juana doña Juana pidía y haber tenido con un descaro pues toda la que te hicieron el favor no, porque está muy bonita pero que crees Verónica Vazos que don Luis luego acepta porque abusó de Hipólita en un lenguaje antes de irnos a ver esto porque no vamos con Fernando que está viendo con nosotros estas imágenes Fernando, cual va a ser tu papel ahí para arreglar esta difícil situación que sucede entre tu suegra y la que quieres que sea tu mujer y que tu mamá no quiere eso sí está complicado en esta época y en las otras mira, lo que pasa es que todo el conflicto que ha hecho el personaje en realidad esta dejadez de la mamá este... no rechazo simplemente esta no aceptación obviamente le está complicando todo como te decía hace rato se ha enredado de tal modo la historia para él obviamente él está consciente del error que comete como se los platicaba yo desde el principio no es un personaje que puedas decir es el más maravilloso y el más bueno no, no, no un personaje que dentro de no, no, comete sus errores yo creo que como todos obviamente el hombre está tratando de el hombre está tratando de repararlo pero tiene muchas cosas por ahí Fernando, pero la pregunta que todas nos hacemos Fernando Colunga por no morir aceptaría ir a la cama de una mujer para que lo dejen huir ah, no, bueno háganme una lista y... ¡Aaah! dice Verónica Batos que ella se anota no, oye pero vamos a recordar algo Fernando Colunga algo que estuvo muy fuerte donde tu personaje Don Luis acepta por qué abusó de Hipólita en un lenguaje que para nuestra época es muy fuerte tenemos que hablar de eso además lo que sí está claro no pude andaba necesitada después de tantas semanas de abstinencia el cuerpo pide sí, sí, ya lo sé pero esto fue diferente ella estaba muy dispuesta quería además la sentí dulce tierna perdí la cabeza ella se calentó yo también y ya no razoné ay, ¿qué tal si le embarazaste, Luis? no me gustaría el marido es impotente o afeminado la suegra una bruja ¿te imaginas? ay, Dios quiera que no Fernando, aquí hay algo muy importante el lenguaje esto de me estás calent... me calentó me desvirgó es como de repente cuando yo lo escuché yo dije ah, caray, ¿qué están diciendo? ¿le escuché bien o no? es fuerte esa es otra parte que está innovando Carla y por supuesto todos ustedes ¿no, Fernando? mira, yo creo que yo creo que es un tono que maneja María Saratini ¿no? como dijimos bueno, la historia se maneja en una época pero yo creo que todo lo que son los diálogos todo lo que es el planteamiento es completamente actual ¿no? y volvemos a lo que decíamos hace rato yo creo que este hombre de momento que va a escapar y comete el error principal que es irse a asomar yo creo que hay una química muy especial con esta mujer cuando la ve ¿no? claro se sorprende de lo que ve ahí y el momento que la mujer le habla y él trata de pues de darle un beso para que se calle obviamente como lo dice en la escena hay una química muy fuerte que a lo mejor en otras condiciones se hubieran conocido hubiera sido el amor de su vida claro que hay que pasar a todo esto y al haber esa química se deja llevar ¿no? se deja llevar porque aparte estamos hablando que tampoco es un hombre que pues le da igual con quien se acuesta digo y lo plantea después dice aquí hubo algo diferente y obviamente hay un arrepentimiento pero a veces bueno pues cometemos errores de ese tipo y pasa ¿tú no te has cometido? ¿verdad Fabián? yo me estoy matando de tus maldades le quitaste la doncella a Hipólita ¿ya para qué cuento lo que hizo el día de su restaurante? oye que tú me callaba porque que se quedó hasta altas horas de madrugada fuiste tú oye Fernando oigan aquí hay otra cosa también interesante que tenemos que tomar en cuenta Fer es que don Luis es un hombre casado además entonces no solamente tiene que ir contra su primo no solamente contra su mamá sino también tiene a la querida Esperanza y a la padre ¿y qué hacemos con Esperanza? mira ya la querida ya la querida aquí hay Perla aquí hay una historia complicada complicada para él ¿me entiendes? vamos a ir averiguando o hemos ido averiguando cómo está lo del tal matrimonio porque además el matrimonio de él fue un matrimonio arreglado que él nunca entendió porque los casan muy jóvenes él nunca entiende por qué lo casan con Esperanza que es una mujer que ni quiere con la que no se identifica ahora entendemos que en la época bueno pues se arreglaban los matrimonios de momento te decían el día que te casabas te presento esto es tu esposa ¿no? que fuerte y ahí te decían te decían acepto y se acabó en el caso de él obviamente bueno pues lo casan con una mujer con la que no tiene nada que ver con la que no tiene nada en común él trata de sobrellevar un matrimonio igual que ella pero obviamente al ser gente que es como el agua y el aceite pues se va cada quien para su lado le aumentamos aparte que la mujer no puede tener hijos que él no quiere matarla de un aborto porque es un porque es un tipo consciente es bueno entonces imagínate un momento tres años en los que ni siquiera o más tiempo en los que ni siquiera la toca entonces son como dos como dos seres totalmente disímbolos ahí ¿no? tiene que ver uno con el otro obviamente de momento con Hipólita surge esta química y pues es lo que este hombre siempre ha querido una mujer una familia vamos claro como cualquier ser humano normal no quiere decir que esto justifica justifica el acto ¿no? o la infidelidad hay algo yo creo que las personas que estábamos viendo ese día la televisión nos impactó cuando a Hipólita le dan la noticia que a su marido Antonio le gustan los mozos y no las mozas vamos a recordar porque creo que fue una de las escenas más fuertes de la telenovela eso es muy fuerte pero se dice que al señor Antonio le gustan más los mozos que las mozas ay claro son chismes además el señor Antonio se ve muy hombre es lo único que me faltaba me casé con un pervertido tengo una suegra que es un demonio y he fornicado por un delincuente cuya cara ni siquiera conozco ¿qué le pasa niña? ¿qué le pasa? un ataque de estrés ¡qué fuerte! oye Fernando realmente y de estas escenas ha habido mucho lo que decíamos escucho les digo que justamente es lo que decíamos de momento X días te casaban con tal gente que vivía en otro lugar y te mandaban para allá y llegabas y ya eras la esposa de alguien o el esposo de alguien a ciegas eran matrimonios a ciegas que no se conocían y no sabían de qué patita podían conjear por conveniencia por apellido por relaciones eran cosas que se pactaban entre las familias ¿no? Fer este nada más queríamos irnos a un corte comercial y ver si podemos regresar contigo sabemos que tienes que irte a trabajar pero en un minuto volvemos porque yo quiero preguntarte ¿qué es lo que tonto le gusta a don Luis de Hipólita? si es una mujer muy fuerte y yo creo que va a tener todo después del corte me lo contesto porque se pone bueno iniciamos el año con Alborada rapidísimo rapidísimo regresar regresamos y tenemos hoy un invitado muy especial pero muy muy especial Fernando Colunga iniciamos el año con la telenovela que nos ha tenido en las navidades y en estas fiestas agarrados y amarrados a la casa por eso no hemos salido pero no importa yo si porque don Luis es mi esposo también aunque no lo sabe no importa oigan Fer te preguntaba antes del corte comercial ¿por qué esta mujer Hipólita te tiene enganchado? ¿qué es lo que pasa? ¿qué tiene ella que no tienen las demás? bueno ¿qué tiene? lo tiene todo para Luis lo tiene todo es la mujer que la que encontró todo lo que había soñado se lo encontró con ella entonces obviamente por eso ha luchado y luchará porque sea su esposa y por tener una una vida normal nada más no quiere nada extra que una vida normal y con un hijo nada más imagínate es la madre de su hijo nada más oye Fernando ¿y qué sucede? ¿con ustedes están igual que nosotros en la televisión descubriendo porque dejas de ver un día la telenovela y se te va la historia ¿qué sucede? ¿ustedes también están igual enganchadísimos? mira lo que sucede es una historia muy vertiginosa nosotros obviamente vamos mucho más adelantados que ustedes por el hecho de que tenemos capítulos con anticipación tenemos que ir preparando escenas entonces esa es una característica que se ha marcado en esta telenovela siempre tenemos bastantes capítulos adelantados a lo que se va grabando con los que vamos preparando y cosas nuevas claro y además ahí te vas enterando a qué conflicto vas se tiene que ir preparando con la directora hacia dónde vamos cómo lo vamos a abordar y cuál es el avance claro oye Luis Don Luis se puso en un momento vamos a recordar que estaba histérico cuando se enteró que recibe una fuerte cachetada por Hipólita por parte de su padrastro por presentarse como la hija ilegítima de Asunción pero eso no es de época yo creo que eso no es de época eso es actual vamos a recordarlo vamos a recordarlo vamos a recordarlo esa cachetada y Don Luis la defiende con garra cierto o no lo que yo te decía es que eso no es de época es algo normal digo yo no creo que de momento alguien le volteó un cachetado a una mujer y tú te quedes te des risa claro claro oye Fer hay algo muy importante yo creo que esas son las situaciones actuales de las que hablamos claro un respeto un cariño y aunque no hubiera sido la mujer a la que él ama yo creo que todos los hubieran intervenido del mismo modo por supuesto oye Fer yo creo que llegó este personaje de Don Luis exactamente como estos personajes que nuestras madres nuestras hermanas se enamoran de ellos como Juan del Diablo como tu personaje que hiciste en Amor Real estos que son hombres seductores sientes que realmente va para allá dirigido este personaje mira yo creo que como te decía es un nosotros no podemos manipular como lo acepta la gente yo creo que es un personaje que está muy bien escrito está bien cuidado está bien llevado y además creo que estás representando un personaje en el que como lo platicábamos tiene muchas cosas humanas no es el personaje que dice ah bueno es bueno es el bueno de la historia y se acabó y todo lo que va a ser es bueno y maravilloso sino que es un tipo que bueno dentro de los parámetros de que es un tipo que no tiene una mala entraña comete errores graves como lo que platicábamos hace rato con Dani que desgraciadamente de momento nos damos cuenta que el ser humano sigue tropezando con la misma piedra a pesar de que pasan los años seguimos cometiendo a veces errores muy básicos claro pero para ir terminando nada más me contaron que las cosas se le van a complicar más a Hipólita y a Don Luis para llegar a alcanzar su amor y toda esta historia del niño y que por supuesto ahora entra el conde a complicar todo porque quiere también con Hipólita ¿qué va a pasar en Alborada? por favor regalo de año nuevo dinos algo estoy preocupada pues estoy igual que ustedes esperando todos los problemas que ya vienen ¿y cómo los va a enfrentar Don Luis? yo creo que yo creo que aquí todavía les espera un torbellino de cosas en realidad todavía les viene un torbellino de cosas un torbellino de situaciones como yo les decía creo que la historia está muy bien llevada por María Zaratini y bueno yo creo que lo interesante aparte de un amor de un gran amor es todo con lo que se construye para llegar a él pues nosotros lo que queremos es que siga Alborada descubriéndonos cada noche nuevas cosas nuevos secretos de esa pareja tan polémica tan hermosa porque Don Luis e Hipólita al final de cuentas yo creo que en algún momento tienen que reencontrar sus vidas sus almas y sus cuerpos ojalá muchas gracias la verdad ojalá Fernandito nos te agradecemos que tengas un año lleno de trabajo y que siga Don Luis que siga Don Luis dando mucho gracias Fer gracias y feliz año aprovecho aprovecho el programa para desearles eh igual aprovecho su programa para desearles muchas felicidades a todo el público obviamente a mi querido staff a toda mi gente que está ahí con ustedes te mandan un abrazo un fuerte abrazo que Dios los cuide les deseo lo mejor y a ustedes tercia de conductores les mando mis mejores deseos y mis mejores y mis mejores abrazos no ibas a decir tercia de cosas te vi la intención Fer iba a decir tercia de amigos pero ya lo sabes un beso muy grande ojalá que estés no se me paguen lo que me dé